detrás de ellos Antonio Zúñiga, codo con codo con Dionisio Cerón Dionisio Cerón quien juró casi que iba a romper el récord de los 71 que no sabemos todavía su nombre así como Cristiano Rico y Samuel López Escortia cuando vemos a los fotógrafos de prensa haciendo gran labor sigue el número 71, después de que David Durán escribió en las primeras páginas de esta maratón su nombre una hora y cinco minutos por ahí, desde que se dio el disparo de caída, una hora cinco, una hora siete por ahí cuando Isidro Rico con el 24, Samuel López, Reinaldo Ramírez, Dionisio Cerón vuelve a irse adelante para hacer la brecha entre él y sus oponentes Maurilio Castillo con su número 206 detrás del Dionisio Cerón, Dionisio Cerón da el jalón para dejar atrás a los oponentes Dionisio Cerón recordando que es el ganador de Rotterdam y él es el ganador de Bepu, hoy está en Japón así como también Maurilio Castillo es decir que tenemos a los ganadores del ganador de Bepu, Japón en la edición de 1992 y 1993 al frente ya está maratón cuando la gente se vuelca se vuelca sobre los competidores para aplaudirlos Marcelino Crisanto se pone a un lado de ellos dos cuando en la rama femenil aparece Luz María Aguilar con el 187 del club Rodolfo Gómez duelo cuando Dionisio parece que va jugando repetimos, parece ser el gato que juega con el estambre así viene Dionisio Cerón con ellos estableciendo el ritmo que le antoja Benjamín Paredes de un jalonzote para ver si respondía Dionisio la porra Dionisio Cerón y este es Benjamín Paredes quien vuelve al empate vuelve a dar un jalón tremendo a Dionisio Dionisio sacando las mejores cartas responde al ataque responde al ataque el viento Cerón pero el número dos y este es el tócalo este es el tócalo capitalino que aplaude a Benjamín que aplaude a Dionisio un Dionisio que parece que en su rostro está reflejando dolor Benjamín voltea a verlo la gente corriendo con Dionisio para ver que se siente ahí al frente Dionisio al frente Dionisio nuevamente al frente Benjamín y Samuel persiguiéndolo en la pelea duelo de gigantes Dionisio Cerón ganador de la Maratón de Rotterdam Dionisio Cerón ganador de la Maratón de Bebu en Oita, Japón Dionisio Cerón representante de México en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona Dionisio Cerón que viene bastante fuerte Benjamín Paredes acercándose este final va a estar de locura Benjamín Paredes se está quedando Dionisio Cerón aquí viene Benjamín Paredes acelerando sin embargo Dionisio viene muy fresco al frente muchas bicicletas metidas en la ruta como siempre sucede en esta parte del trayecto aquí viene Dionisio Cerón ellos salieron media hora antes que las mujeres entonces extraoficialmente él lleva una 57 aproximadamente él también viene por la marca de Tesfaye Tafa de 2.17.55 vamos al cantar al puntero Benjamín Paredes con su número 14 ven la distancia que le saca Dionisio Cerón y este es Dionisio Cerón que trae una ventaja de unos 60 metros sobre Benjamín Paredes Benjamín viene cerrando pero Dionisio también Dionisio quien ha ganado el maratón de Rotterdam parece ser que él también viene por el récord así como Maricarmen Díaz Dionisio Cerón se preparó específicamente para este maratón y viene cerrando fuertemente ya en los últimos metros Alcanzó a bien amigos y aquí se aproxima vemos dos vemos dos dos competidores dos competidores y aquí se viene acercando un competidor un competidor hombre un competidor hombre el número dos el número dos Dionisio Cerón del Estado de México y el seguido del competidor con el número 14 dos 1445 y dos